Urecheti, han, beste batzuk, pasuo ukien, ardi, jateukizema, de txetxiki huer. Txetxiki huer, bitenio huer. Bitenio huer, bitenio huer, bitenio huer, bitenio huer. Bai. Han de ukien, birebat. Gure terrenoti. Gure terrenoti. Da. Han puero, han puero, nentzote un oso. Bai, bitenio erbiden usaba. Jö, eta dama. Para, eta ere eskituizan dama. Hume, bortuen, dira eta besti ezei nien. Gure txetxiki, bortuen, azt innan behin, bizerrakenduteta behar, bizertzugu eta, ahke zaharoher, armazetan bak, obilya erretan, lagu-ardian behar dugu nahu innen eblik on zan da... Bueno, da ni er. Y en Arrabia retan, el torre es una torre. Y en Arrabia retan… Esto no tenía ningún tipo de monarca que tenía miedo. A mi tiempo como alguien estaba encontrado, pero con el gente estaba ahí. Por ejemplo, esa es la gente. Por ejemplo, el pueblo en la bomba. El pueblo en la bomba. Eran.